Me puse a escribirle un letrero En él solo dicen serente Porque ya no quiero acordarme de ti Apenas lo había acordado Llegó un contrador a mi lado Venía dispuesto a tratar Me dije que la vendo barata Porque mi hija me ganó la encarga Y no supo nunca el amor apreciado Vi que en su mirada reflejaba miedo No me dijo nada Se aparta el dinero Dio la media vuelta y no hay que decir Igual que la mía Igual que la mía Ni nada la quiero Apenas lo había acordado Dejó un contrador a mi lado Venía dispuesto a tratar Me dije que la vendo barata Porque mi hija me ganó la encarga Que no supo nunca el amor apreciar Vi que en su mirada Fue que estaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta y lo vi que decía Igual que la mía Igual que la mía Igual que la mía Ni nada la quiero No me dijo no No me dijo no No me dijo nada Gracias por ver el video